dos pues amigos de conexión reciban un grandioso saludo de su servidor carlos federico como es de costumbre tenemos la presencia de víctor corral de expresión política y la voz joven de la transformación que acaba de desaparecer en estos momentos la cámara se le trabó nefta noticias pero ahorita vuelve ya lo tenemos por ahí en pantalla pues mire le tenemos muchas notas pues resulta que las amenazas constantes en contra de la doctora claudia cheinbaum en diferentes mítenes en los cuales han dado en las redes sociales pues bueno le han asignado a un personaje que tiene alta jerarquía en la sedena la cual anda cuidando por todos los por cierto por estos rumbos lo vimos se inmiscuye como una persona bueno ahorita se lo contamos un poco más adelante adelante vitorio qué tal carlos nefta los saludo y saludo a nuestras audiencias agradeciéndoles que esté nuevamente con nosotros vamos a hablar un poco también de marcelo ebrard que parece ser que nos tiene nos ha tenido con el alma en un hilo porque no ha sabido definir si se queda con morena o se va a movimiento ciudadano pero pues ahí manda un mensajito carlos nefta nefta es pues muchísimas gracias por la invitación y cabe de mencionar que ahorita todos están aprovechando haciendo politiquería como diría el presidente digamos proselitismo con la tragedia total estos hombres que ahora se disfrazan de supuestos damnificados para ir en contra el presidente se han ido cayendo pero como si fueran dominó se les cae la mentira ni siquiera luis almagro ha podido contener las mentiras de acción nacional pobre lo tienen sudando la gota gorda dice ni como los defiendo bola de mentirosos tranzas igual que él verdad que no se haya mordido la lengua pero entre esto y más tendremos porque ahí andan los algunos políticos acarpulqueños vestidos de damnificados sudando la gota gorda por fin salieron a las calles a reconocer algo estos hijos del maíz pues bueno entre esto y más tendremos esa información más adelante suscríbase activa la campanita y deje su like que nada nada le cuesta ni le pedimos ni un solo peso bueno pues vamos dándole rápidamente a la nota un saludo a todos los que se van conectando en este momento en esta emisión en vivo pues vámonos quién es este personaje que en todos los templetes y en todos lados anda pasando como una persona desapercibida como si fuera uno más entre todos víctor pero como ves ahorita en una de las fotografías ahí lo ves para empezar el hombre de cuadros de color azul nefta ya lo estás mostrando así es primera fotografía el hombre de cuadros cuando ve los celulares empieza a checar uno por uno desde la vista de águila que tiene por allí luego aquí lo volvemos a ver donde mario delgado está tuiteando algo tomando algunas fotos y el día azul que está atrás de él sigue estando presente en todos lados luego lo vemos aquí en otra de las mítines de claudia chemban como lo ven por allí y el hombre de blanco que está al lado del de rojo ahí donde van dos personas de pelo güero mujeres atrás de él a vuelve a aparecer este personaje el cual viene caminando como si fuera parte de ese comité de cual lo recibe a claudia cheman luego andan dentro del público antes de que llegue la doctora y pues él anda aquí lo volvemos a ver el hombre de blanco otra vez ahí detrás sigue presente en cada una de las fotografías pero pues aquí está la nota vitorio si quieres darnos el adelanto de quién es este personaje que cuida las espaldas ya aparece la sombra de claudia chemban vitorio así es la nota nos dice carlos nefta dice quién es el teniente coronel mario fonseca el militar asignado por sedena para proteger a claudia chemban luego nos dice sean eventos privados o públicos la candidata de morena claudia chemban es protegida por uniformados este mes suman más de 30 días desde que la secretaría de la defensa nacional resguardan a la aspirante a las aspirantes presidenciales sin embargo poco se sabe de quiénes quiénes son su preparación y su experiencia sin embargo es inevitable ignorar la presencia de algún elemento de las fuerzas armadas ya víctor acaba de decirnos los que están uniformados pero hay unos que no tienen uniforme como el que le acabo de presentar es un elemento de las fuerzas de armas una algún elemento de las fuerzas de armas más cuando guarda una reducida distancia mientras claudia chemban convive con los simpatizantes aparece detrás de ella incluso cuando está sobre la tarima durante su discurso para los militantes él sigue vigilando a cada uno de las personas hasta los que están en el templete porque muchos de ellos son desconocidos para ellos nefta el uniformado fue identificado como mario fonseca que tiene el grado de teniente coronel el quinto con mayor jerarquía en los grados militares en méxico este suma más de 30 años de experiencia dentro del ejército mexicano actualmente tiene 46 años el teniente coronel fonseca fue seleccionado entre un grupo de ocho posibles candidatos quienes se encargarían de la seguridad de claudia chemban hay que recordar que un par de meses atrás medios de comunicación señalaron que al menos 230 elementos estarían involucrados en las tareas de inteligencia y cuidado de las dos candidatas definidas o se hace de claudia chemban y del globo desinflado de la señora x que ni quiero decir ya su nombre bueno pues el coronel sigue tan de cerca la candidata que ha sido captado en algún vídeo y fotografías de los simpatizantes con la banderada de morena claudia chemban en algunas ocasiones ya le ha visto al teniente coronel tomar cartas que hacen los simpatizantes o militantes a chemban parson cabe mencionar que dentro de este equipo que sigue de cerca la candidata están otros siete elementos aproximadamente no sólo está el señor fonseca quienes se identifican con facilidad por por portar audífonos ya sabe de cuáles de esos que van dentro de la oreja y un radio en el cual realizan actualizaciones del estatus o posibles avisos sobre sospechosos con tal de cuidar la integridad la seguridad con tal de cuidar con con la seguridad de chemban pardo y cuidar su integridad física en cada uno de los mítines a los cuales ella acude estos hombres que no traen uniforme pues nuestro presidente ya lo había anunciado durante su conferencia de prensa el veinticinco de septiembre que dijo que él pues anunciaría que la secretaría nacional de defensa ofrecería seguridad durante sus recorridos en el país y que estaban pues claro ya definiendo un plan de protección a posibles candidatos y candidatas les puedo adelantar decía que ya la secretaría de defensa les hizo llegar un planteamiento en este sentido de protección a la señora xochitl y a la señora claudia y quedaron en responder pero pues bueno esto sí sí hubo respuesta claramente hasta la señora x estaba muy contenta de que se le hubiera asignado lo que fuera la seguridad ya que mencionó que en guanajuato y en y en si mal no me equivoco en guadalajara se sintió muy insegura que vio que el crimen organizado estaba al más no poder y ahí es donde le decíamos pues vaya y dígale al señor al farito y bueno ahí mismo en guanajuato pues ahí los los panistas han hecho negocios y no visite celaya y vaya y vea el problema de raíz en lugar de estar criticado y es que fue por esa razón que ambas candidatas tuvieron una razón una reunión con el el con luis crecencio sandoval titular de la sedena para tratar los términos y condiciones por su parte chenban pidió que no se le negara la posibilidad de interactuar con tus con sus simpatizantes realizando sus actividades de forma discreta mientras que xochitl gálvez únicamente pidió seguridad en tamaulipas zacatecas sinaloa baja california chapas michoacán sonora y jalisco bueno pues ya ven ahí el recordando muy bien que uno de los que cuidaba el presidente de la república ya en la campaña 17 18 pues siempre andaba detrás de él hermentado césar yañez que cometió sendos errores a principios de este sexenio y pues lo mandaron a las oficinas pero él cumplía esa misión también de estar cuidando al presidente las espaldas ser su consejero infinidad de situaciones pues ahora vemos a este hombre de apellido fonseca el cual aquí lo ve al lado de barrio delgado en estos momentos pues ahora es el encargado de cuidar las espaldas y estarse inmiscuyendo con cada uno de los asistentes en ese lugar y a otras personas que están a la orden del teniente coronel de la secretaría de la defensa nacional el cual está en estos instantes no sé algo que más que tenga que agregar sino para cambiar rápidamente la nota vitorio para mí me parece fundamental y es que hemos visto que la seguridad es algo importante dentro de cualquiera que esté dentro de la política se han visto amenazados en cualquier momento y no es que la derecha como tal orqueste guiño guiño claro que esto es cinismo pero es que se han visto incluso los los guardaespaldas de cada presidente de algunos países hemos visto incluso hasta de gobernadores en eeuu que traen ahí unos que traen un brazo falso que en realidad lo que traen adentro del del saco pues es el arma escondida entonces por qué no proteger a dos grandes mujeres que pretenden llevar el rumbo de méxico una por el lado convencional de siempre y ya saben de quién estoy hablando y otra que sigue quiere continuar con esta transformación llamada cuarta transformación y revolución sin violencia así que pues la seguridad ante todo y que le cuiden la cuidan demasiado así como el pueblo se ha puesto las pilas en cuidar a cada uno de ellos o díganme en qué país habíamos visto un presidente marchar rodeado del pueblo de méxico hasta de un punto a un punto b porque pues les puedo decir aquellos que no conocen la ciudad de méxico desde el ángel hasta el zócalo y pues no 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 van a calcular más o menos la distancia pero es que si es una distancia larga que tardó más o menos entre seis y siete horas en llegar a su destino entonces pues ahora vemos así a los candidatos bajándose conviviendo haciendo las cosas como son porque el presidente no nada más lo vemos en en el palacio lo vemos ahí afuera como lo vimos ahora con guerrero pero ese será un tema más adelante pues adelante básicamente era lo que yo quería comentar no hay nada más bueno neta qué más tenemos por allí pues miren a mí me ha impresionado demasiado y más porque hay medios de comunicación y válgame los medios de comunicación siempre han estado diciéndonos la verdad otra vez otro otro de nuestros sarcasmos verdad otra vez Gracias.